Tú con tu experiencia de management, sí, dos preguntas, una antes. ¿Ustedes son los que invirtieron en su proyecto o trajeron inversionistas de afuera? La mayoría ha sido de nosotros, pero después ingresó una inversión externa. Ok. Que se ha ido, pues, se ha ido pagando solita. O sea, nosotros tratamos de ser muy... Pero esa inversión es un préstamo con intereses, ¿me pagas y va? ¿O es un socio del proyecto que impone el dinero? Pues es un socio, pero nosotros hemos tratado de mantener todo muy limpio. Haz de cuenta, si se deben 50 pesos, se pagan los 50 pesos lo más pronto posible para no crear una deuda corriente con intereses. No pagas el mínimo, el mínimo. No, no, no. El mínimo para no crear intereses. No, no, poquito menos. Que me cojan, no hay pedo, pero se ve el saldo con man en la chequeada. Lo primero es que salgan los básicos, los fijos, la nómina. Y ya después ir saldando el capital. Entonces, afortunadamente hasta ahorita ha ido funcionando todo muy bien. Y eso es un modelo de trabajo que hemos optado hasta ahorita. Tratamos de lo que nosotros mismos podamos solventar. Mejor hacerlo nosotros. Pero tal vez en un futuro se requiera mucho más capital dependiendo de los planes. ¿Y para qué? ¿Se puede saber como para qué quisieron utilizar ese capital? O sea, ¿qué era lo que carecían de un video cabrón? O de que luces en vivo o qué fue lo que... Fíjate que estamos en la etapa donde... O sea, ¿en qué invierte una banda como ustedes? Donde queremos crecer en el mundo musical. Ok. Sabemos que tenemos la enorme plataforma de leyendas legendarias, pero tampoco nos vamos a... We're not gonna piggyback right now. Sí, sí, sí. Nos van a columpiar de ahí, güey. Exacto. Este también para mí es mi proyecto, ¿no? O sea, hago todo con los de leyendas. Tenemos mil proyectos. Este es así mi cosa, mi little child, mi... Tu multiverso. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una decisión que se tomará ya en muy poco tiempo, pero depende mucho de los planes que decidamos llevar a cabo. Porque te digo, lo que nosotros podamos financiar lo hacemos nosotros mismos, pero si se requiere una inversión para tener la infraestructura, para hacer una gira por Estados Unidos, para que tenga frutos de... Ah, ok, ¿qué se va a hacer? ¿Promoción en Estados Unidos? ¿O promoción en Latinoamérica? ¿O promoción en Europa? Donde tú quisieras, ¿no? Entonces, pues todo eso requiere una inversión un poquito más fuerte. Sí. Si nosotros podemos hacer la inversión de crear el... De producir el contenido, lo haremos. Porque si ven a donde grabamos, grabamos así en un cuarto que tiene Luis con un micrófono. Ese es mi estudio. Ese es tu estudio, por eso. Pero donde tienes tu tracota y todo el pedo, ¿no? Ah, bueno. Es tu casa. No se necesita más, la neta. No, es que es lo maravilloso, güey. O sea, la tecnología sí nos ha dado herramientas para que puedas hacer todo un álbum. Pues DIY, ¿no? Ahí en el cuarto. Que obviamente tiene los conocimientos, ¿no? O sea, eso cambia todo. Si no es el arco, en la flecha es el indio. Sí, güey. ¿No te acuerdas, güey? Es la neta, güey. Sí, arcos y flechas, lo puedes comprar donde quieras, güey. A tinarle al pinche venado. Hay un puñetas con un estudio verguísima. Pues yo estoy haciendo un puñetas dentro de la consola. Exacto. Y acá este güey con una compu, güey, y un micrófonito. Y yo ahí y salen muchas canciones bien vergas, güey. Porque tiene el oído, tiene la mentalidad, güey. Y te va a hacer los pinches hooks que no te puedes sacar de la cabeza, güey. Afortunadamente en Juárez también hemos, con la suma del equipo de management, y al nosotros estar en Juárez hemos encontrado un hermoso equipo de trabajo también que nos ha apoyado en las cuestiones multidisciplinarias, de video y todas esas cosas externas. Lo que seamos de Juarito, ¿no? Que la gente es bien chida. Todo el video es satánica, que si lo han visto está cabrón. No sé si lo han visto. Sí, 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 sí. Pero sí, está cabrón. Es un video que está caro. Es un video caro. Es caro. Es un video caro. Yo lo veo y digo, ay, chingas. Y fue un estudio de ahí. ¿De dónde, güey? ¿De dónde? ¿De dónde o qué? Sí, son compas que a eso se dedican y dijeron, ey, vénganse para acá. Nosotros hacemos un video y trabajamos juntos entre todos. O sea, nosotros pusimos lana para lo básico, ¿no? De que hay que tenerle comida y estas cosas. Y una heledita de perdido y patrón. Pero ellos no nos cobraron por su jale. Al contrario, fue una forma de trabajar juntos para los dos enseñar nuestros trabajos, ¿no? Claro, portafolio para ellos. Son muy cuaritos, güey. Sí. Qué chingón porque contra gente así es bien difícil, güey. Sí. Raza que sea buen pedo y te regale su chamba. Un saludote a Alchemy. Sí, Alchemy. Y a todos los actores y actrices que estuvieron en el video, que eran llamados de 9 de la mañana a 10 de la noche, dos días, sábado y domingo. Vergas. Y no faltaron, güey. Que se rifaron. Una chingón. Pues yo trabajando en videos y todo, yo dije, esta madre nadie el domingo, nadie va a estar, güey. Llegaron todos. César fue así que, César, toma, ve y compra un chingo de cerveza, güey, para terminando. Amar la cerveza y ajá. Sí, fíjate que a mí, yo hacía eso en los videos que eran así de corridos de 24 horas, es tomar, güey, porque para mí me jala al revés. O sea, me quedo despierto más tiempo. Café y alcohol y la madre. Pero sí, es una joda y qué chido que se prestaron a eso, güey. ¿No se les hace raro que como que uno piensa, güey, los videos de ese tipo ya no son necesarios, pero como que sí. Sí, pero creo que ya ahora es más por ti, ¿no? Sí, sí. O sea, porque la gente lo va a ver y ya no lo vuelve a ver. No es como antes, que ahí conocías bandas, que ahí se hacía. Pero creo que sí, debe haber todavía ciertas personas que ven el video y ese concepto te lo agarras. Por ejemplo, una de mis bandas favoritas de ahorita es Orville Peck. Se lo ubican. ¿Con el cowboy con el...? Sí, con la máscara, güey. Yo lo conocí por su video. Ok. Entonces, el video más la canción fue de... Oh, shit. Estás viendo un pedazo de arte, güey. Estás viendo un concepto. ¿Quién es él? Claro. Entonces, si hay una parte... Y no he vuelto a ver el video. Bueno, fuera de que cuando se lo ponía a gente que tienes que ver. Pero ya con eso me agarró, ¿no? Porque si tienen esta magia donde... Porque estás proyectando... No te limitas nomás a la canción, sino que puedes proyectar quién eres en un video. Y obviamente fue parte de nuestra cultura. Es como un flagship de que esta es mi carta de presentación. Este es mi video caro, a su cuenta. Ajá. Y a los demás pueden... Traigo feria. Chéquense este pedo. Traigo feria. Esto es en serio. Sí, no, pero para presentar tu concepto. Pero es que también, ¿sabes? Yo cuando vi lo de Rila Antonio, es el video. Dije, Luis se la está tomando en serio. Para mí fue un statement de que este güey va por todo, güey. Yo no tenía el gusto de conocerte, güey, pero cuando este güey nos puso aquí la bruja embrujada, sí fue de que, a la verga, está chingón la onda que trae Luis y está bien motivado. Pero de ahí a que prende el proyecto de, güey, meterle un buen video, lana, salir. O sea, hay un gap que muchas veces se enfrían las cosas, güey. Siendo realista, no es fácil despegar un proyecto hoy en día, güey, como lo están haciendo ustedes. No, cabrón. Se ocupa feria, tiempo, un equipo, buenos amigos, o sea, es una combinación de cosas y aparte que el producto está chingón, que, o sea, también el delivery tiene que estar bueno, ¿verdad? Y que sea este proyecto de pasión, ¿sabes? Claro. Ves el meme ese así con Predator, güey, o sea, la mano de Churchill se ve, así fue de que, de que, we're doing this, we're doing this. We're doing it. Con nuestros puros, güey, así. Sí, eso nunca lo había dicho antes. No, pero está chingón. No, pero está chingón.